Música Estudiantes de la ESO y de Bachillerato de 31 centros educativos de la región compiten hoy en el concurso Rétame y Aprendo de la Universidad Politécnica de Cartagena. Es la gamificación, un nuevo método de enseñanza a través de las nuevas tecnologías y el juego. Hoy la puerta de la Universidad Politécnica de Cartagena conduce al mágico mundo de Harry Potter en la Escuela de Hogwarts sus alumnos han cambiado los vuelos con escoba por las competiciones online. Es el concurso Rétame y Aprendo que comenzó el pasado mes de enero. Hoy 60 estudiantes de 31 centros educativos de la región se juegan varios premios. Han dejado atrás a más de 6.900 alumnos que han competido en las fases local y regional. Hoy deberán ser los mejores, los más rápidos en responder correctamente a preguntas relacionadas con las matemáticas, la lengua y la literatura, la física y la química, el inglés, la tecnología y la economía. Es la tercera edición de este concurso organizado por la Universidad Politécnica de Cartagena. Es la gamificación, una apuesta por la innovación en la docencia, basada en las nuevas tecnologías que persigue la implicación del alumno en su proceso de aprendizaje. Aprovechando los dispositivos que ellos utilizan, más el aspecto de juego, que enseguida se pican con la posibilidad de clasificarse, cuando son retos entre unos y otros, conseguir algo mejor que el otro, puede ser un muy buen complemento para repasar, consolidar o incluso descubrir algunas de las cosas que no tenían claro antes. Una nueva herramienta para el docente que ha llegado a los centros de secundaria y bachillerato y que ha despertado el debate entre permitir o no el acceso de los móviles a las aulas. Personalmente pienso que ni todo es maravilloso en el tema tecnológico ni tampoco hay que cerrarse a todo. Da muchísimas oportunidades a los profesores innovadores de poder montar actividades que antes era imposible. Y eso hay que aprovecharlo. Los buenos profesores, con además buenas herramientas, pueden hacer una labor excelente. Es un juego. Ellos se retan con un claro objetivo. Aprender.